En perspectiva, un hombre que quiere decir muchas cosas, a lo mejor quiere hablar de un comentario, quiere evaluar las cosas que están pasando a todo nivel, en la familia, en la vida, en el país, en los medios de comunicación. Y queremos tener una opinión, la suya, la nuestra, la de este programa, sobre tantas cosas que nos suceden todos los días. En perspectiva, en realidad, pueden ser tantas cosas que encapsulan, de alguna manera, el pensamiento de cada uno. Tiene que haber un pensamiento superior, algo que realmente nos guíe en esta vida. Por ejemplo, la perspectiva de verdades eternas, que son mucho más valiosas que la opinión que yo pueda tener o que usted pueda tener sobre algunas cosas que suceden en la vida. Hablamos de la familia. Y hoy día, por ejemplo, las escuelas nos dan un análisis, un comentario, una perspectiva de cómo se deben educar los hijos. Pero está la casa, la casa, la familia, en donde se nutren y en donde se crían los hijos. Ahí tienen que haber también ciertos estándares, cierta moralidad, alguna guía para poder criar realmente hijos sanos, hijos que progresen en esta vida. En perspectiva, en realidad, queremos hablar un poco, entonces, de muchas de estas cosas que son tan importantes para la vida. Ah, y otra cosa, esta sí que es quizás la más importante. En perspectiva, quiere tener el otro comentario, el otro análisis, la perspectiva que proviene de la palabra de Dios. Una palabra que a lo mejor está un poco olvidada, un poco rezagada en la mente de todos, pero en donde hay principios y hay valores que siguen hablando acerca de lo que realmente importa en la vida. Por ejemplo, de contar los días con sabiduría, para que aprendamos que no todo tiene que terminar en forma negativa, sino con un pensamiento, el de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!